Y ahora me ama, dice que está sola en cama, que enseguida no le importa, tiene ganas Se ha subido desde muy alto, todos los antepasados, por los que en un momento huiden, pues nos olvidamos Esta loca, sola se quita la ropa, se me puso de rodillas y no para estar lleno de sola boca Saber y no tiene loca, sola en la cama se toca, lo que más me gusta de ella es que cuando acabamos se despide sola